Bueno y así empezamos otro video más, este el día lunes 9 de diciembre Si ya diciembre ya estamos en navidad, en tiempo de navidad Tiempo de fiesta Tiempo de compartir Tiempo especiales Ah estrellita Electrodo Electrodo Y échale el muro y póngalo Yo le puedo explotar en la mano a uno Muy bien, suave entonces Paseo adelante si quieres Si gusta ¿Lo va a permitir de entrar a su casa Mariel? Ah pues si, pasemos entonces muchachos Hay que adentrar o Hay que adentrar o dijo Ah San José No ahorita no está cayendo agua Ya que usted hiciste pues vamos a entrar Imagino que viene cansado con sequía de tanto venir caminando Bien de lejos No más que ahorita aquí está pegando el sol porque Lo vamos a asolear un patisco No preocupes Marielita pues nosotros Nosotros vamos a este De plan hiladera digámosle ahí Si nos toca pues que asolearnos nos asoleamos Si nos toca, puede estar en los frescos, en los helados, pues también. De palma. Ajá. No está rehenes, ya le debería ir a la chamarita a la Mariela. Sí, yo ya estaba pensando eso. ¿Cómo vos? ¿Qué vos? No, pero veníle a echar la mano. Sí, veníle a echar la mano. Veníle a la mano yo, porque mantéñase. Este sol aquí, usted no puede estar en esta hamaca tranquila a esta hora. Imagino que solo en la noche sale para la hamaca, Mariel. Sí, son de 11 a la tarde, no pega el sol, de ahí lo que es toda la mañana, sí. Ah. Usted puede evitar un poquito de trabajo, después se lo oja. Se le hace una ramadita, ay, aunque sea de nylon. Sí, aunque sea. Pero ya el sol no le va a entrar hasta adentro. El sol no, no deje hasta aquí, vejo. ¿Cuánto avanza? Se siente el vapor. Ah, sí, se siente. Ahí está bien el suelo. ¿Y tu carnal que lo cuesta? No puede carnalito, nomás cuéntales allí las cosas, cómo van allá, cómo... Yo quisiera ir a ver quién es el más menos o el más mayor de los dos. ¿Cómo pueden creer ustedes, nomás vean, no sé, yo a los dos es el mayor. Sí, a los dos ya se ven algo rucones. ¿Es de la misma edad? Como si fuéramos gemelos. No, pues... Por lo que éste he tomado más pulque, yo más solito. O le comía la comida. Ah, José. O le comía la comida. En eso, mire, pues, en eso ya estamos viendo que aquel es el más mayor, porque aquel le comía la comida al mexicano. Sí, no es por nada, pero yo así era nomás cuando vine de México, así, doblecito, así. Y aquí me adelgace yo, porque las comidas son las comidas de allá, aquí me costó, a mí, a mí esclimatarme las comidas de aquí, y todo eso, pues, me afectó bastante. Ah. Y también preguntarle a Benjamín, pues, ¿cómo te ha sentido? Yo creo que mi brother, mi hermano, vamos a ver cómo sienten el cambio de vida activa, porque aquí todo es diferente. ¿Hasta ahorita cómo ha sentido, Benjamín? Pues, la vera, la vera neta, pues, aquí se siente bastante fuerte lo que es la parte del sol, ¿verdad? Porque, nomás que ya, donde yo vivía, pues, el clima era un poco más frío, ¿no? Entonces, acá, como que el calor es, de temprano, pues, él va avanzando, y está canijo del vapor, entonces, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, viejo. Nomás que es aquí, pues, ahí con el carnalista, ahí andamos, de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Y ahí vamos siempre, para adelante, no nos queda de otra. ¿Está bueno? ¿Las cabras andaban? Ah, pues, yo nomás vine y andaba aquí en la rebuca, porque como aquí... ¿Qué es lo que se trata, pues, aquí? Se han escaseado las cabras, como era. ¿Se la comen? Ah, no más este... Un saludo ahí por los amigos de Monterrey, México, que dice que ellos van a comer un plato típico, como hacer. Yo también ahí, mi respeto, saludos ahí a todos los carnales, amigos mexicanos allí, que están allí siempre viendo en los videitos. Así es, saluditos. Como les digo, yo siempre a los mexicanos allí, mi respeto, mi respeto. ¿No respondieron quién es el mayor, vos? Sí, no respondieron. No, pues, que la verdad... Déjemoslo ahí a Benjamín, que lo diga él. Claro, ustedes están con la curiosidad, yo sé. Pero igual aquí... Porque él es mayor, este, 15 minutos. Ah, 15 minutos. Por eso es un poquito más cholo. Dejo 15 minutos, él... Él ya había mamado. No, pues, si ustedes se fijan la barba de mi broder ahí, pues... Es más espesa. Sí, mi carnalito, pues, es medio barbudo. Yo, pues, tengo también, pero... Un chagalito. Un chagalito, un poquito así, más ralón. Y ahí se le vieron los dos panutos. Se le nota aquí a la cordialita. Pues, yo creo que ustedes ya saben quién es el mayor de nosotros. Lo que pasa es que ustedes no quieren decir, ¿verdad? No, nomás así a la vista. Porque uno a la vista dice, más o menos, si van dos, por ejemplo, dos, tres manos. Uno dice, ah, este se ve más mal. No, pero me imagino... ¿Será el trombo de la peligüeya que anda aquí o ya es así? Ya es así, mira más mayor. 100% natural. ¿Natural? Pero me imagino que no son hijos del mismo papá. Bueno... De papá diferente porque como que no se parecen mucho. Pero sí, bueno... Y que Benjamín, hoy me imagino que el papá es grande y salió a Benjamín y la mamá es pequeña y salió a... A mexicano. Ajá, como uno puede ver, sale a la mamá y o al papá. Los hermanos, los hermanos pueden ser cinco o cuatro hermanos. A veces ninguno se parece entre ellos, ¿verdad? Siempre somos diferentes. Hay cambios. Diferentes, por ejemplo, así como ahorita lo podemos ver, aquí tenemos el ejemplo. Sí, ahí está el ejemplo. El ejemplo, pues, frente a ustedes, nosotros no nos parecemos, pues, de hecho que no, pero la sangre le llevamos allí. Bien, algo se parecen, ya les estoy viendo en lo que es la nariz, mírenlo bien y ya va a ver. Yo, pues, quiero ver, este... Ajá, son algo... ¡Tones! Son algo... Ajá. En el canal, pues, nosotros nos parecemos tenerlo con nomás de aquí, nomás en las espaldas. En las espaldas. Épale, ahí nomás. Pero no, de verdad, se tiene unas pelotas, así, ¿no? Ya, tú, güera. Ya, tú, güera, tú, güera, tú, güera, tú, güera, tú, güera, tú, güera. Así es, pues. No te pases, carnal, yo me estoy avergonzando. Entonces, ahí, Benjamín va a decir hoy quién es el más mayor. Sí, quiero yo que diga aquí, mi brother. Ajá. Mi brother, tú puedes decirle allí. ¿Quién es el más mayor de los dos? Sí. Tal vez a mí no me van a creer, pero sí te van a creer. No, pues, la mera, la mera verdad, compa, nosotros, yo soy mayor dos años que él, él es menor que yo, ¿no? Y entonces, pero como él estaba hablando antes, ¿verdad? De que lo que es la cosa de la alimentación acá es muy diferente a la que nosotros acostumbramos allá, pues. Entonces, acá él le jala de una cosa y nosotros ahí le jalábamos de otra, entonces, ese fue el cambio que él ha tenido. Entonces, de igual manera, pues, uno tiene que adaptarse a darle como, o sea, nos venga, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros somos hermanos solo por, solo por papá, nomás, no por mamá y papá, solo por papá, nomás. Ay, vaya, bien, ya lo dije. Yo soy mayor, yo dos años que él, como dice la canción, el mexicano da los pasos y aquí está. Pues lo echan al siguiente día, está de regreso, o sea, que nosotros los mexicanos así somos, pues, nos damos ahí, como que no nos quedamos. No, no, ajá, no nos quedamos ahí. A mí me llega el acento que hablan los amigos mexicanos. Sí. Yo a veces hablo con la señora caballera y sí me llega. Sí, sí, no, somos respetuosos los mexicanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, está brosada. Aquí estamos, digo. Buenos días allí a los amigos suscriptores. Estamos pues siempre pendientes allí, saluditos y bendiciones. Bienvenido a su casa. Saluditos allí, pues, y... Bienvenido a su casa. Sí, está bien, gracias. ¿Qué tal, amigo Rene? Saludan y nada. Que no le beso, lo saludamos aquí. Mi hermano. Orale, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal, cómo está? Aquí muy bien, mucho gusto. Orale, mucho gusto conocerlo. Mi nombre es Benjamín, para servirle a usted y a su familia. Él es hermano del mexicano. Bueno, que yo quería hablar del mexicano, pero como en México, dije que aquí hay confianza. No, pues, yo, este... No queríamos la gran, gran confianza, pero sí, que somos allí. Somos amigos. Somos amigos. Ya nos quedamos y ganamos varias veces. No, sí, no, yo, pues, entonces... No hay ningún problema, así, o pues, además, este, vienen, pues, porque te voy a presentar mi guía a la grabación. Y, pues, por eso, así es de que... Gracias ahí por estarnos apoyando, amigos, suscriptores. Y aquí estamos siempre. Así es, Rene. No, porque ha sido grabar vino, pues. No, porque me quería ver. Yo eso lo entendí. Sí. Y ahí, pues, Rene, como estuvimos diciendo, ya descubrimos quién es el mayor de ellos. Y para usted, ¿quién es el más mayor, Rene? Es que, nomás, en México, se alimenta bien uno. ¿Sí o no, brother? Sí, carnalito, la mera neta que sí. Muy bien. ¿Está? Puros tacos. Sí, aquí nomás, puro frijolito parado. Si no ha costado. Si no ha costado, pues, unos, dos, tres huevitos allí. Y aquí, pues, huevitos fritos. Ahí la va pasando uno, sí, humildemente, pero feliz, pues. Pues sí, feliz. Pobremente, pero estamos felices. Al ambiente de las personas, pues, aquí también hay buenas personas. No, pero lo que pasa es que cuando uno le propone, come bien aquí y donde sea, pues. Es la verdad. Y además se ve, pues, que aquí el camarada, pues, es a todo dar y eso es lo bueno. Así es, Rene. Y a pesar de que es el más mayor, pues, es el que se ve más joven. No está todo pichiqueado. ¿Cómo así, mexicano? No está todo pichiqueado. ¿Qué trae este, Rene? Sí, esas ya son. Pero no tiene nada por mí. Esas indirectas a mí. Esos vídeos, fíjense, Mariela, que como que si nada. Pero ahí están declarados. Ajá. No me estás señalando. Ajá. Hay posibilidades. Ay, tal vez. Ay, tal vez. Ay, tal vez, que no sabes qué es mala educación. Marielita. El Cherada aquí presente, pues. Todo el tiempo que estuvo con ustedes. El Cherada aquí presente, con todo respeto, pues, sí, lo comen bien, va. Yo le he contado, Rene, que se controla, son dos mexicanos los que está probado. El Cherada aquí va, con todo respeto a él, como él lo dice. Y, Rene, deses respetar con él. Tiene completitos los dientes. Él come bien allá y aquí, pues. Quizás eso le refirió y él nos lo explicó. Ah, Renecito, esa broma a mí, esa broma a mí no me gusta. Tranquilo, tranquilo, está tranquilo. Usted tiene razón. Y usted, por favor, si viene a hablar. Yo conozco el respeto, yo conozco el respeto. Si te quedó el chaleco, ponételo. Si querés, vas a la clase, te voy a dar un poco de clase de ahí, de respeto, oíste. Porque yo veo que... Tranquilo, no le hagas caso, no le hagas caso. No, yo también. No, yo estaba escuchando. Andamos aquí. Y a lo mejor a él le refirió y ustedes no lo entendieron. Yo lo que estoy viendo es que no conozco. Y a lo mejor le faltan unas bolitas, pues no come bien. Si, Rene. No, yo voy igual a tiempo. Que los amigos suscriptores, pues, se sientan contentos. Y una risita, le sacan. Viene todo impulsivo. Ay, lo que hable, usted no es incomodo, que sabe que yo estoy aquí para... Para servirle, dígale. Para servirle, pues, sí, es lo que usted goste, es lo que usted quiera. Miren, pero como... Vamos a hacer una cosa, como él dice, que ha venido por trabajo, dice. Entonces, como yo... Usted queda con la mano en pato. Sí, pues, sí. Ahí está la colima. Sí, eso es lo que yo quiero que lo hiciera. Y me va a hacer que hable, por favor. Bueno, dale ahí un... ¿Qué hacer ahí? Para que se distraiga de ahí? No esté, pues, este... Ay, no estoy entendido. No, pues, ¿cómo no? No, hombre. Ah, pues, hay disculpes. No fue mi intención incomodarle. Ah, pues, yo aquí no me siento incomodo, pues. Entonces, debe estar hablando, porque... ¿Usted se siente bien ahí, mexicano? Pues, entonces, debe estar hablando, no es que... No es que esté incomodo, pues. Ay, tranquilo, hombre. No, pero, no, este, habla ahí ni sabe lo que dicen. Ay, para allá, para allá, Mariela. No, se está inflando, se está inflando. Sí. A mí me da algo de penita, porque, la verdad, este, el hermano de él, pues, ahorita lo voy conociendo, pero sí se ve que es una persona centrada, y que conoce el valor, el respeto y todo eso. Sí, pero también, René, yo soy tu hermano, pero no te voy a defender de estrada, René. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que, yo creo que, porque, porque, aquí está vos, está abriendo las gran tapaderas, no es porque tenga valor, porque, digamos, que le doy el valor. Puedo quedar tranquilo, tranquilo, hombre, para mí que, René, solo la tapadera tiene así. Ya, Mexi, ya estuvo, ya. Ya estuvo, ya, tranquilicémoslo. También vas de tema, mejor. Sí, porque yo creo que, este, ya no mucho a los está gustando esto. Sí, entonces. vamos a llevar la punta en paz dijo que trabaja el pernilla dígale el colvo que chapé allí usted lo dijo este hombre aquí? no, pero lo que yo no entiendo es que como que viene a trabajar y no trae nada uno cuando va a trabajar trae vengo a grabar por eso vengo a grabar porque vengo a grabar vengo a trabajar pues si pero cualquier cosa lo podemos poner a ser si es que porque escribió mi nombre aquí vaya elisa porque escribió mi nombre aquí ah es una receta de las pastillas que lees que me comprara ajá si quieres saber que pasa en el próximo video no se desactive amigos y los vemos en un próximo ¡Adiós!